Desafío Desafío Volverlo a pintar Llora maldito Rezando verte cambiar Cambiar Jamás Volverlo a pintar Un desafío Volverlo a pintar Y ahora maldito Rezando verte pasar Cambiar Cambiar Un desafío Un desafío Un desafío Un desafío Un desafío Un desafío Volverlo a pintar Y ahora maldito Y ahora maldito Rezando Verte pasar Un desafío 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 Amén.